Hola amigos les traigo una colección muy bonita de blusas diferentes, este es falda y blusa pero lo que me llama la atención es que efectivamente es un enterizo pero la puntada es realmente fácil ya la ven está muy bonita en un hilo mediano quedaría perfecto y está muy bonito es saco y blusa luego les traeré, lo he estado buscando pero no encontré el patrón pero está muy bonita pero simplemente para que vean la idea de la puntada, miren esta otra blusa que está hecha a base de una puntilla eso es lo que debemos de tomar en cuenta del crochet que nos da una dimensión distinta de varias cosas que podemos hacer con algo muy simple y de eso se trata este canal, ahí está el gráfico que ya se los he presentado en otras ocasiones y esta blusa que también hemos visto mucho la puntada de esas flores y aquí tiene una combinación diferente el canesú lo tiene la misma puntada que va de abajo hacia arriba, es decir hay que empezarla de, bueno aquí está de la flor hacia abajo y se pueden ver esas opciones, eso se los traigo para que ustedes lo noten y vean todo lo que podemos hacer con algo simple muchos saludos